El feminicidio. Ayer, a dos años de la muerte de la joven Irán Eunice Cortés Zapata, de 17 años de edad, una joven salmantina, fue recordada en una ceremonia religiosa. Su caso saltó a la opinión pública de Guanajuato cuando se supo que fue mandada a asesinar en 2013 por su novio, Sergio Sata. A pesar de fraguar el homicidio en su momento, el caso fue tipificado como un asesinato simple. Se daban todas las causales para acusar de feminicidio, tanto a los autores materiales como al autor intelectual. A decir de la madre de Eunice, Mari Carmen Zapata, el asesino Sergio Sata y la segunda novia de este, Ana Karen Urbina Ordóñez, son los autores intelectuales de la muerte de Irán Eunice y de sus gemelos, pues tenía tres meses de embarazo. La madre dijo que aceptará la sentencia que les den. Los dos están siendo juzgados como menores de edad porque cuando este crimen ocurrió tenían 17 años de edad. Actualmente tienen ya 19 años y de acuerdo a la madre, en sus declaraciones los dos han evidenciado que se pusieron de acuerdo para mandar matar a Irán. En tanto, los actores materiales del delito, de nombre Gerardo y Daniel, ya fueron sentenciados, cada uno de ellos a 20 años de prisión por homicidio. Escuchemos a la madre de esta joven asesinada en Salamanca. Y el día que ella se enteró que mi hija estaba embarazada, pues ella contrató a los asesinos de mi hija y la mandó a matar. Pagó 20 mil pesos por la vuelta de mi hija. ¿Pero no había sido también este Sergio Sata que la había...? Sí, los dos. ¿Los dos? Sergio Sata Velásquez y Ana Karen Urbina Ordóñez. Los dos son los intelectuales. Hoy cumple ya dos años, ¿verdad señora? Ana, ¿y qué es lo que está pidiendo usted? No, este... Pues que se queden en la cárcel, aunque sea a los siete años que les van a dar. Es lo que yo pido. Entonces, ¿considera que sí se aplicó la ley, que sí se...? Se están haciendo el proceso, pero todavía no dan fecha de sentencia. Y entonces, ¿espera que se les castigue conforme a la ley? Sí. Pasemos ya a temas políticos.